Un partido que se presentaba muy duro desde el inicio, un rival que había ganado 5 a 1 el derbi y creo que lo afrontamos de la mejor manera en el primer tiempo, donde fuimos contundentes, fuertes no dejamos casi situaciones para que el Sevilla no nos cree peligro y a partir de eso nos empezamos a hacer cada vez más importante en el encuentro el gol y el penal y la expulsión generaron que el equipo vaya por más y a partir de eso cerramos un primer tiempo muy contundente Bueno, yo creo que sí, a todos los niveles es una victoria importantísima de cara a que es un rival directo por los puestos de arriba un partido bonito para nuestra afición en casa, muchos goles yo creo que nuestra afición a día de hoy se siente muy orgullosa de su equipo, del club, del Atlético de Madrid y eso nos enorgullece a todos Bueno, eso desde que llegué era uno de los objetivos pensar en el sentimiento del hincha y más allá de ganar o perder, porque esto es un juego sin duda siempre dejar bien en claro el esfuerzo, el compromiso y la pertenencia por el equipo al cual jugamos y bueno, los chicos lo están demostrando están haciendo una temporada increíble y bueno, ojalá puedan mantener esta fuerza para seguir compitiendo Sí, yo creo que son momentos para disfrutar la gente tiene que ser consciente de que hay buenos y malos momentos y ahora es uno de ellos y cuando vienen los buenos momentos hay que disfrutarlos al máximo intentar trabajarlo más aún si cabe para que las cosas no cambien y bueno, es bonito ver a tanto aficionado del Atlético de Madrid a tantos padres con tantos niños viniendo al Calderón ver el estadio lleno necesitamos, necesitamos esa comunión, equipo, afición para que las cosas vayan bien ¡Gracias! Gracias por ver el video.